Uruapan vivió una sensacional noche de muertos con el encendido de 50.000 velas por distintas calles, plazas y lugares turísticos que formaron parte del circuito establecido dentro del noveno festival de velas, el cual fue recorrido por unas 120.000 personas dentro de un ambiente de armonía y alegría. De esta manera, el gobierno municipal duplicó el número de candelas prendidas este año respecto a la de la noche de muertos del año pasado en que fueron encendidas 24.000 luces. Con este tipo de actividades, Uruapan se consolidó como uno de los principales destinos turísticos de Michoacán en el marco de la celebración a la muerte, ya que a diferencia de otros municipios, la Perla del Cupatit se ofreció eventos que combinan las tradiciones y el culto a la muerte con la espectacularidad de las luces y de las bellezas naturales, estos últimos que fueron recorridos por una gran cantidad de gente en paseos nocturnos. El encendido de las primeras velas estuvo a cargo del presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, y de la presidenta honoraria del DIF municipal, Gema del Río Ambriz, en la explanada de la Plaza Morelos, en donde constataron la gran cantidad de familias que se dieron cita para admirar el singular espectáculo al que por primera ocasión se incluyeron más calles al circuito, como Emilio Carranza, Miguel Treviño y Jesús García, entre otras. Además, cabe señalar que con el IX Festival de Velas, la Perla del Cupatit se dio un gran paso para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de la entidad en el marco de la Noche de Muertos, lo cual es muy positivo para generar al municipio mayor derrama económica. El recorrido terminó en la Pérgola Municipal, en donde el presidente municipal, Víctor Manríquez, clausuró las actividades del IX Festival de Velas que concluyeron con éxito.